En este tutorial aprenderemos corrección básica de color en Lightroom En esta segunda temporada de Magic Tutorials Bueno lo que empezaremos a hacer con esta fotografía cosplayer Con la herramienta de temperatura del lado derecho Encontramos un deslizador Y si nosotros lo desplazamos hacia la izquierda Se van a dar cuenta que nuestra fotografía va a empezar poco a poco a tomar tonalidades azuláceas Y si lo desplazamos hacia la derecha entonces van a ser un tanto más amarillas Ahora dependiendo que lo que queramos realizar es como nosotros dejaremos esta fotografía Entonces si yo quiero, muchas veces nos enfrentamos con el espacio donde tomamos la foto Dada las luces que tienen de halógeno o fluorescentes Puede ser una luz bastante azul o amarilla Entonces con este parámetro vamos a intentar regularizar estas tonalidades dentro de la fotografía Bueno voy a dejar un poquito de tono azul Abajito me aparece el matiz Puedo irme desde los verdes hacia los rojos Entonces si quiero una tonalidad un tanto más natural La piel es un tanto rosácea Entonces voy a darle algún toque muy ligero Aquí abajito me encuentro con la exposición La exposición es la que va a determinar la cantidad de luz que va a llegar a nuestra fotografía En el caso que nos haya salido demasiado oscura nuestra foto Entonces aquí yo puedo regular estos parámetros Voy a darle clic aquí al deslizador Y si me voy a la izquierda oscurezco mucho la imagen Por el contrario si me voy a la derecha voy a hacer mucho más clara esta imagen Entonces hay que tener cuidado de no irnos demasiado hacia la derecha Porque podemos sobreexponer la luz Al lado contrario hacia la izquierda pues podemos subexponerla Con una mínima cantidad de luz Entonces vamos a buscar un equilibrio entre ella Ahí está, a lo mejor muy ligerito 0,21 de valor Y abajito me aparece el contraste El contraste puede ser la diferencia entre los tonos más oscuros y los más claros Entonces puedo deslizar aquí hacia la izquierda Y puedo hacerlo mucho más pálida la fotografía Si me voy mucho hacia la derecha Entonces puedo hacerlo demasiado contrastante Dependiendo nuestras necesidades es como yo voy a mover este parámetro Entonces bueno voy a darle un poco de contraste Me gusta que tenga un poquito de contraste Ligeramente Más abajo encontramos el parámetro de altas luces Esto se refiere al brillo Al brillo que se encuentra pues en las mejillas En los bordes como pueden ser aquí los hombros Puede ser la frente Puede ser este el pelo Entonces aquí puedo nivelar esa intensidad Lo voy hacia la izquierda Y puedo disminuir la intensidad de luz Que es la que llega a los bordes de la piel De la ropa O del fondo de mi fotografía Por el lado contrario Pues puedo darle más luminosidad A este Si le doy un poco más de luminosidad Pues igual me puede agradar Bueno voy a dejarlo para aquí Abajito tenemos las sombras Las sombras van a enfatizar Lo que son las zonas oscuras de mi fotografía Entonces puedo irme mucho hacia la izquierda Para enfatizarlo más O hacia la derecha Para hacer mucho más claras estas sombras Miren como aparece mucho más claro Eso ya depende de nosotros Que es lo que queremos lograr en la fotografía Entonces bueno yo voy a darle Pues un poquito Un poquito oscuro Para que sobresalga también este El cosplayer de Que esté en primer plano Aquí los blancos Bueno voy a este Realzar los blancos Si me voy del lado izquierdo Los hago más pálidos Si me voy del lado derecho Pues entonces los intensifico más los blancos De igual manera Hay que ser este Precabidos al respecto Porque podemos Caer en los Pues en las exageraciones de brillo Aquí abajito tenemos los negros Y también podemos enfatizar un poquito En esas tonalidades Que podría funcionar un poquito Semejante a lo que son las sombras Entonces Voy a buscar que sea Un poquito Negro Sin que se pierda tampoco Lo que es la silueta De la ropa Más abajo tenemos lo que es la presencia La claridad Se refiere a la suavidad Que le podemos otorgar a nuestro A la piel De nuestro cosplayer Si yo le doy click Y arrastro hacia la izquierda Miren lo que va a pasar con la piel Se dan cuenta que empieza poco a poco A suavizar Pero si yo soy muy exagerado En este suavizado Entonces pues ya Empieza a perderse mucho Lo que es este La textura propia de la piel Si me voy así a la derecha Entonces voy a empezar a enfatizar más Los rasgos Miren lo que pasa Son este Bastante Bastante marcados Estos contornos Puede verse un poquito Puede funcionar En algunas ocasiones Les comentaba Que pues depende De lo que queremos lograr Con esta fotografía Entonces bueno Para este caso A mi me interesa Que esté más suavizado El rostro Entonces Pero no tanto No tan exagerado Entonces voy a dejarlo ligeramente Para aquí Me puede funcionar Lo voy a dejar así La intensidad Que se encuentra abajo Es el parámetro Lo que es este El intensificar los colores Que se encuentran presentes En la fotografía Los azules son más azules Amarillos más amarillos Etcétera Si me voy del lado izquierdo Entonces empieza a ser Mucho más pálidos Entonces también depende El efecto que nosotros Queremos dar Voy a darle un poquito De intensidad No mucho Para que empatizar más El color verde El amarillo Que se encuentra presente En la ropa Y aquí la saturación Si me voy hacia la izquierda Voy a notar Que se empieza a hacer Cada vez Girar hacia el blanco y negro Igual si me voy hacia la derecha Entonces voy a poder enfatizar Mucho más Los colores Ser mucho más coloridos Dependiendo de lo que queramos Como habíamos comentado anteriormente Entonces bueno Aquí voy a darle Pues un poquito No sea tan exagerado Un poquito así Discreto Y ahora Voy a deslizarme más para abajo Aquí encontramos Otros parámetros Como curva de tonos Blanco y negro Dividir tonos Eso lo veremos Con más detalle En los próximos tutoriales Vámonos Al que dice Estilo Cantidad Resaltar prioridad Aquí podemos realizar Una pequeña viñeta Alrededor de nuestra fotografía Si yo le doy clic Y arrastro hacia el izquierdo Miren lo que pasa Se empieza a crear Una pequeña viñeta Alrededor En este caso Oscura negra Alrededor de la fotografía Y puede servir Para resaltar mucho más Lo que es nuestra foto Si por el contrario Me voy hacia la derecha Entonces voy a crear Un pequeño marco Que sea de color blanco Ahí está Ahí Entonces Dependiendo del efecto Que queramos lograr Pues aquí podemos Regular Aquí en punto medio Pues se refiere También a esa viñeta Y como podemos Este Modificar este punto medio A partir de donde Este empieza a aparecer El blanco Y el redondez Que tan redondo Queremos que sea esa viñeta Se tiende más Hacia el cuadrado O hacia Este O hacia El círculo Y el desvanecimiento Y el desvanecimiento Si queremos que sea Mucho más marcado Se dan cuenta Que aquí ya aparece En el círculo O si me voy hacia la derecha Y empieza a difuminarse más Hacia los lados Dependiendo del efecto Que queremos lograr Espero que les haya gustado Este tutorial Y nos vemos Para los siguientes Nos despedimos Con la melodía De Gradius 3 Sandstorm Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!